Buenos días, feliz día del libro, amigos. Aprovecho la ocasión para hablar de este libro, Habitat in Rotary, que se puede traducir como Viajes sobre Ruedas, sobre ruedas de vehículos, para viajar, vehículos de viaje, de Sebastián González, de Steve González, montañero, fotógrafo, escritor y viajero. Es un libro prácticamente autobiográfico que narra desde sus primeros viajes con su vespa, con una vespa, que andaba por aquí, por media Andalucía, recorría media Andalucía, en compañía de su mujer, en compañía de su mujer, hoy su mujer, con Loli, su compañera, hasta los viajes en autocaravana que le lleva por toda Europa a conocer sitios y culturas diferentes. Os voy a leer un fragmento de este libro que me parece algo jocoso porque en los libros de viaje hay anécdotas y hay muchísimas cosas. Entonces, esto me parece muy curioso. Os lo voy a leer. Es la conversación que tiene Sebastián con un guardia civil que lo para en el año 1987, que lo para cuando iba camino de la Sierra de Cazorla con su vespa, con una vespa cargada hasta los topes. Dice así. Al llegar a la localidad de Guadalhortuna y pasado Inayoz, vemos a lo lejos, en una larga recta de carretera, la temida luz linterna amarilla de los señores de la Benemérita, haciendo indicaciones de orillarnos. Nada más parar, me percato de que un guardia está fuera y su pareja se encuentra en el interior de la venta que había allí mismo. Están en ustedes conclusiones de lo que vino a continuación. A un ritmo tranquilo y muy pausado, por su parte como si se dispusiera de todo el tiempo del universo. Buenas noches. Buenas noches, la gente. Apaga la moto. La apago. ¿Sabe usted por qué le he parado? Pues mire usted, pues no. Muy bien. A ver el permiso de conducir, los papeles de la moto y los de un carnet de identidad. Aquí tiene usted. Busco simpatía en el hombre que no encuentro. Tras un rato estudiando la documentación, dice, ¿dónde van ustedes? Perdón, ¿de dónde vienen ustedes? De Málaga, le digo. ¿Capital? Sí, señor. De la misma Málaga. Eso es mentira. Me están partidos muy serios. No, hombre. ¿Para qué le voy a mentir? Vendré de otro lado, porque con la moto esta no podéis venir desde Málaga. Que sí, agente, que salimos esta mañana temprano y aquí estamos. En realidad salimos de Málaga todas las de la tarde. Que no. Que sí. El ambiente ya va prometiendo. ¿Y hacia dónde vais? Aguador Tuna. Como le digo que voy a Cotorrío, en Cazolda, no se lo creerá y la liamos, pensé. Pues ya os queda poco, dijo, si levantáis la vista de los papeles. Sí, ya quedará muy pocos kilómetros. Pues los he parado porque llevan la bombilla trasera fundida. Por fin me entero por qué no se ha parado. No creo que esté fundida. Precisamente hace un rato que la he comprobado. En realidad, hacía como una hora que la había cambiado. Aún no había arreglado aquella maldita avería. Bueno, ¿usted llevará lámparas de repuesto? Sí, señor. A ver que las vea. Rebuscando la guantera que tiene la pespa bajo el manillar, cojo la caja de lámpara y se la muestro. Y aquí las bombillas para todas las luces de la moto, ¿no? Pues sí, la corta, la larga, la de freno, piloto, trasero y matrícula. La de intervinencia no llevo porque no tiene interviniente a la moto. Ya me estaba calentando un poquillo. Pues la de trastafundida. Yo creo que no. No me atrevo a arrancar la moto para demostrárselo. Vaya que vea indicios de chulería por mi parte. Tranquilo y a lo que él me diga. Y a Guadalhortuna, ¿no? Sí, señor. Esta noche a descansar y mañana quizás vayamos a Cazorla. Ah, muy bien. Momentos de silencio e incertidumbre. Muy bien. Vamos a comprobar las luces funcionan. Arranca la moto. Arranca la moto y afortunadamente las luces funcionan todas. ¿Ve usted? Pues la de atrás yo la vi confundida. Pero ¿no ve usted que funciona? Sí, ya veo que sí. ¿Entonces? Me devuelve los documentos con muy mala gana y nos dice que podemos continuar. Me apresuro a irme de allí y ya con el casco puesto y saliendo para incorporarme a la carretera, escucho. No creáis que me había engañado. De Málaga no vi ningún ustedes. Y el piloto estaba fundido. Estas son anécdotas que suelen ocurrir en los viajes cuando vamos por ahí. Y es lo que nos hace feliz el viajar y el conocer sitios, conocer otras personas, conocer otras culturas. Y lo más importante, vivir. Vivir. Abramos una ventana que entre la luz de los libros, que entre la luz de la libertad. Muchas gracias y feliz día del libro de nuevo. Gracias, amigos. Hasta la próxima.